Hola, bienvenidos, bienvenidas a En Sintonía con tu presencia. Gracias una vez más por estar aquí en este martes 18 de abril. Estamos en directo, son las 12 del mediodía en Ciudad de México. Son las 2 de la tarde en Venezuela, donde está nuestra querida amiga. Ella es Cristina Carbonell, ya ustedes la conocen. Ha venido aquí en varias ocasiones, nos ha contado sus experiencias espirituales con el Maestro Jesús. Nos ha dado unos muy buenos consejos sobre cómo cerrar ciclos. Y bueno, que es una persona muy querida en este canal. Hoy nos va a hablar de nuestros ancestros, de cómo influyen nuestros ancestros. Ella es consteladora familiar, además de requista, coach en PNL. Y bueno, pues vamos a recibirla de una vez a nuestra querida amiga Cristina. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Hola, genial, genial. Contenta de estar aquí otra vez en el canal trayéndoles este tema de los ancestros. Y bueno, comentándoles la importancia de lo que son los ancestros en nuestras vidas. Para, como estábamos hablando hace poquito atrás de cámaras, ¿cómo traer esa espiritualidad a la familia? ¿Cómo compartir el tema de seguir conectados con esa energía tan rica? De cuando estamos en conexión con la energía crística, con la meditación. Luego, en la realidad, en ese día a día, en la rutina de la casa, en la rutina de una mamá, abuelita que tengo que cuidar, o de un papá que tal vez me abandonó. O sea, ¿cómo hago con todo eso? Y me parecen muy bonitas las herramientas que nos dan desde las constelaciones. Porque más allá de una terapia, nos enseñan, son como estados de agradecimiento. Yo digo que después que eres constelador, entiendes que todos pertenecen y eso te apertura a mirar todo con otro cristal. Como si te cambiaras los lentes y empezaras a ver todo con las dinámicas invisibles, ¿no? Que es lo que se ve a través de las constelaciones. Entonces, bueno, la primera pregunta que siempre me hace la gente, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo yo que enterarme o saber quiénes son mis ancestros? O sea, ¿de qué me sirve eso en realidad? O sea, entonces, la respuesta es que así como heredamos nuestro color de ojos, la piel, el cabello, así como nos dicen te pareces a la abuela o al abuelo, también heredamos otras características de nuestra personalidad de ellos y que no lo sabemos. Ya se ha comprobado de que a través de nuestro ADN viaja información de nuestros ancestros, ¿ok? Entonces, imagínense que hicieron unos experimentos porque detectaron que unos niños en Europa estaban presentando el síndrome este que da posguerra, ¿no? El trauma posguerra. Y ellos nunca habían vivido guerra ni tampoco sus padres. Entonces, empezaron a hacer un estudio a ver qué era lo que estaba pasando con estos niños y detectaron que sus abuelos sí habían estado en la guerra. Y entonces empezaron a investigar, investigar, y bueno, eran sueños y el mismo terror que siente la gente luego de que pasa una guerra. Entonces, siguieron haciendo investigaciones con gemelos, incluso, separados al nacer, que tienen la misma carga de ADN, la misma carga genética, y empezaron a detectar que sí, había situaciones que habían pasado a nuestros ancestros y que pasan a través de nuestro ADN. De hecho, hoy en día hay una ciencia que se llama epigenética y que se encarga de estudiar un poco más cómo funciona esto de la herencia a través del ADN y también cómo eso puede influir en nuestra vida actual. Si puede, por ejemplo, encender una enfermedad como si fueran switches, como estos que están en la casa, los breakers de la casa que se encienden y se apagan, como si nuestro ADN fuese esto, y se encendieran o se apagaran de acuerdo a lo que vivimos, ¿ok? Al entorno en el que vivimos y a las experiencias. Hola, 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 hola. Cristina, ¿me escuchas? Enciende, ajá. Ah, ya, perdón, es que se fue un poquito el audio. ¿Se fue el audio? No, ya, ya, ahorita ya no. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, digamos que un momento de escasez en un país se pueden activar memorias de mis ancestros que pudieron haber vivido guerra o posguerra. Y entonces se me detonan a mí unos miedos que son más allá de lo normal. Pero ¿de dónde vienen? Bueno, de mis ancestros. O a través de una experiencia de abandono, que tengan una pareja o de un divorcio, se puede activar un dolor muy grande que haya vivido la abuela por una separación. Entonces, todas estas historias de nuestros ancestros viajan, sobre todo las historias que han sido como muy traumáticas, que los marcaron en sus vidas, viajan en nuestro ADN. Y se encienden, aparecen. Y muchas veces son responsables de miedos que tenemos y no sabemos de dónde provienen, o resistencias a poder concretar una pareja, o tengo un negocio, o he tenido varios negocios y siempre se me presentan estafas, o pierdo el dinero, o las personas les cuesta, son personas de mucho dinero y les cuesta mantenerlo, se despilfarra. O sea, todas esas cosas que pasan en la familia, esas historias van viajando en nuestro ADN. Y cada persona de los que vienen después, digamos que esto pasa en nuestros abuelos, los nietos, empiezan a mirar a diferentes ancestros, y esto lo hacemos por amor, ¿no? Es como la primera necesidad que tiene el ser humano desde que nace es pertenecer. Cuando somos pequeños queremos ser como papá, queremos ser como mamá, es nuestro ideal. Ser como mamá, como papá. Quiero ser bailarina, quiero ser maestra como mi mamá, o quiero ser secretaria como mi mamá, perdón, o quiero ser arquitecta como mi papá. Y eso es como un deseo. Y entonces nos ponemos los zapatos de papá, los de mamá, y es un deseo de querer pertenecer a la familia. Entonces digamos que eso nunca se pierde, siempre queremos pertenecer. Y esa pertenencia la tomamos por un amor a veces incondicional, tan incondicional que se le llama amor ciego. Y por ese amor y querer pertenecer a mi sistema, a veces me meto dentro de situaciones difíciles como enfermedades. Como que en mi familia todos mueren de cáncer, en mi familia todos mueren de un infarto, o hay un accidente traumático de un padre, y luego entonces todos los hijos empiezan a tener accidentes, se empiezan a detonar accidentes. Eso lo hacen por amor a la historia del padre, por querer pertenecer al sistema, y sentir que ellos también pueden de alguna manera ser igual que papá. Entonces empezamos por amor a repetir destinos, repetir destinos difíciles. Esto pues lo hacemos de forma inconsciente, porque nadie quiere sufrir, ¿no?, conscientemente. Y por eso es que se llaman dinámicas ocultas, porque todo sucede como detrás de la obra de teatro que vemos, detrás de bastidores, empieza como una película aparte de lo que está pasando en realidad. Y cuando ya aprendes sobre los órdenes del amor, ese es el cristal que te cambia. Dejas de ver solo lo que está saliendo en escena en el teatro, sino que empiezas a poder ver lo que está pasando detrás de escena. Entonces te das cuenta que una hija que cuidó a su mamá hasta morir de cáncer, y luego activa un cáncer, lo está activando porque la mamá tal vez enjuiciaba mucho a esta hija, y la hija quiere parecerse más a mamá y quiere hacerlo como lo hizo mamá. Entonces es una cosa súper... La gente a veces, desde afuera, pues el que no lo conoce, no lo ve como lo puedo ver yo, pues súper bonito, en el sentido de que hasta los destinos más difíciles que cargamos, lo hacemos por amor, por amor a nuestra familia. Entonces al final todo acto que ocurre dentro de la familia hasta un abandono es un acto de amor. Porque un abandono, pues se refiere a que en mi familia el amor viajó con abandono, y si un padre o una madre abandonó un hijo, es porque probablemente fue como recibió el amor de los ancestros. Y eso sigue viajando y sigue viajando hasta que alguien se detiene, lo mira, lo agradece, lo honra, lo toma, y al fin lo libera. Porque mientras que estemos como negándolo, Roxana, y lo estemos excluyendo o diciendo yo no quiero que esto esté en mi familia, o yo no quiero ser como mi padre que fue alcohólico, o yo no quiero ser como mi madre que tenía este carácter, pues mientras estamos en eso, excluyendo más es cuando en las constelaciones eso nos persigue, es cuando más ese destino se repite, es cuando más está presente esa situación. Entonces el camino para en realidad sanar todo esto es mirar a los ancestros, y mirarlos con amor incondicional. Entonces es como esa mirada que ya no dice, bueno, pero yo hubiese querido que la abuela no se hubiese casado con ese abuelito que era pobre, y le hubiese hecho caso al otro señor que me dijeron que era de mejor posición, o que buscara que no dejaran esa casa que era la herencia de la familia, ¿sabes? Esas historias que nos cuentan, y nosotros como que desde aquí los chiquiticos nos ponemos a hacer juicio de nuestros ancestros, que son los grandes, y decimos no, si eso no hubiese sido así, entonces empezamos a hacer más bien un juicio de lo que pasó. Entonces entre más hacemos eso, más esas situaciones se implican en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de honrarlo? Poder soltar, poder irnos ligeros en la vida, sin cargas, sin esas cargas de los ancestros, sin tener que pagar deudas de lo que ellos no pagaron, o repetir dolores y sufrimientos y enfermedades y situaciones que ellos ya vivieron. Entonces, en realidad los ancestros quieren eso, porque cuando ellos ven hacia adelante, ellos quieren que nosotros seamos mejores, y que disfrutemos y que seamos felices. Así como una madre, siempre cuando ve a sus hijos, lo que desea es lo mejor, que ya su hijo no pase por lo que ya pasó, y nosotros queremos como ahorrarle toda la, todas las cosas posibles a nuestros hijos, todas las pruebas. No se puede, ¿no? Pero sí tratamos de que si ya nosotros pagamos en esta vida un precio por ciertas libertades que tienen nuestros hijos, o por mejoras en su vida, que ellos no lo hagan. Entonces, la forma de el hijo honrar eso, es hacerlo, es disfrutarlo, es en realidad conectarse con esa oportunidad que le da esa madre o ese padre, y avanzar, ¿no? Y lograr llegar un poco más lejos, un poco más allá, ser un poco más feliz, tener un poco más de bienestar. Entonces, los ancestros también quieren eso con nosotros. Pero nosotros, por amor ciego, digamos que lo que hacemos es decir, bueno, uy, se quedó bloqueado, Cristina. Por amor a nuestros ancestros, lo que hacemos es, chicos, ahí está, ahí está, ahí está. Por amor a nuestros ancestros, lo que hacemos es, repetir destinos y sufrir a veces, cuando eso no es lo que ellos desean. O sea, en realidad ellos quieren vernos libres ya de todo, sin cargar nada de estas mochilas pesadas que ellos ya cargaron. Entonces, qué bonito, es cuando lo logramos. ¿Cuáles son esos órdenes? ¿Cómo es esto, no? Bueno, el primer orden del amor que hay es hacia los ancestros, es la pertenencia. Entonces, se dice que todo el que perteneció al sistema, siempre seguirá perteneciendo. Así sea, Roxana, un bebé que duró tres meses en el vientre materno, él va a seguir perteneciendo. Si yo tuve un bebé de tres meses, y medio, y el embarazo no prosiguió, y después yo tengo otro hijo, ese otro. Otra vez. Bueno, recuerden que, Cristina está en Venezuela, ahí está, ahí está, ahí está, y de pronto se corta, ahí está. Sí. Si tengo un bebé de tres meses, Ajá, si tengo, si tengo yo un bebé de tres meses, suponte, y lo pierdo, ¿sí? Y después, yo tengo un niño vivo, o sea, mi siguiente hijo, mi siguiente hijo, yo no voy a decir que es mi primer hijo, por ejemplo, porque debo darle lugar a ese primer bebé que estuvo tres meses conmigo, a pesar de que su vida no continuó. ¿Por qué? Porque ya él perteneció en un momento al sistema, así que continúa perteneciendo. Así que cuando te preguntan, tú vas a decir, bueno, yo tuve dos hijos, uno vivo, y uno que pasó de plano. ¿Qué pasa? Porque me dicen, pero ¿para qué voy a hacer eso si él ya no está? Bueno, porque cuando usted honra el lugar de ese niño que se fue, le está dando su lugar dentro de la familia, le está agradeciendo el servicio que él vino a prestar a la familia, porque todos venimos con una misión a la familia, y esa alma siente que puede descansar, ¿no? Y hay armonía. Cuando no lo hacemos, y el siguiente hijo cree que es el primero, el segundo lo va a sentir. Y entonces puede sentir, por ejemplo, decir, bueno, mi hijo es muy triste, o no quiere conseguir las oportunidades de la vida, porque se conecta con el hermano no reconocido, por el hermano que no está siendo visto, y entonces se conecta como con la muerte, ¿no? Y esa tristeza viaja en esa persona. Entonces, qué importante es darle lugar, por ejemplo, a un hijo que muere antes de, o en cualquier fase de tener varios hijos, ¿no? O, por ejemplo, una persona que muere, pero era mal vista en la familia. Entonces, ya no se habla de esa persona. Entonces, la persona hizo algo mal, o supongamos que la buena conciencia de nuestra familia era que todos éramos muy honestos, todos muy claros, todos éramos de buenas carreras en la universidad. Y bueno, esta persona decidió que se iba a ser ladrón, no sé. Entonces, murió en estos hechos delictivos, en cualquier cosa mala por allí, y entonces nadie habla de él en la familia, nadie, se esconde, nadie habla de este. Entonces, ¿qué pasa? Vienen unas generaciones y de repente aparece un chico en la adolescencia que estaba totalmente encarrilado y de repente empieza a robar en el colegio. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si ese chico estaba bien, la familia que tiene lo sostiene, todo está perfecto, ¿por qué está robando? Entonces, cuando tú abres el campo en una constelación, te das cuenta que ese niño, que pudiese ser un sobrino, o más allá, está mirando hacia ese no visto, hacia ese excluido. Y le está mostrando a toda la familia ese destino para que todos puedan sanarlo y mirar a través de él a esa persona excluida. Porque el sistema familiar no permite la exclusión, porque el orden del amor dice la pertenencia. Y cuando nosotros excluimos, entonces el sistema empieza a tratar de compensarse. Y la manera de compensar es esta. Entonces, qué bonito cuando sí logramos mirar nuestra historia y logramos verlo a todos por igual. Y hay algo que a mí me encanta que se dice dentro de la sistémica que cuando a ti te elige tu sistema para mirarlo, es porque tú eres el indicado y ellos saben que tú tienes esas características, ese amor en tu corazón para poder hacer ese trabajo de mirarlos a todos con amor, de incluirlos, de darles un lugar. Y con que una sola persona lo haga, todo el sistema va a sentir la mejora. Entonces, claro que es importante poder hacerlo y darle pertenencia a todos por igual. También al sistema pertenecen, por ejemplo, exparejas, que es un caso muy típico. Y entonces, como ya no está conmigo, entonces ahora, bueno, ni cuento que existió, pero resulta que esa expareja es parte de mi sistema y también pasa con el tema de que si mi esposo tiene exparejas, ¿ok? Generalmente, la mujer no quiere que eso influya en su familia y hay como un desagrado contra la expareja de su esposo, ¿no? Hay como una cierta competencia allí, ¿no? Entonces, en la sistémica, mira qué bonito es, por eso digo que tiene tanta espiritualidad, porque nos dicen, date cuenta que gracias a la pérdida de esa persona, del duelo que esa persona vivió, agradecele por eso, porque ahora tú tienes un hogar, ahora tú tienes una familia, gracias a las lágrimas de esa persona y de todo lo que vivió, ahora tú pudiste tener tu hogar. Entonces, más bien, en vez de mirarla con rabia es mirarla con amor y decir gracias, o sea, ahora veo que cuando tú perdiste, yo gané y te doy gracias por eso, porque yo saqué ganancia de tu dolor. Entonces, cambia totalmente la visión de muchas dinámicas que nos generan mucho roce y que terminan haciéndonos perder nuestro centro espiritual, ¿ok? Como por ejemplo cuando ya cuidamos a los padres que están muy viejitos y entonces pasa muchísimo, Roxana, que ya cuando están viejitos creemos que somos más grandes que ellos y entonces empezamos a, bueno, a regañar a los padres como si fueran los hijos y a querer decidir por ellos y a pasar por encima de sus decisiones. entonces cuando esto pasa perdemos la fuerza totalmente porque el otro orden del amor es la jerarquía y es que tenemos que honrar a todos los que están antes de nosotros. Padres, abuelos, tíos, todos los que vienen, incluso hermanos mayores, se honran, incluso la pareja que estuvo antes que yo con mi esposo la honro, ¿ok? Entonces cuando yo logro ponerme en ese lugar donde yo sé que ellos son los grandes y yo soy la pequeña, así yo esté cuidándolos, dándole la comida en la boca porque ya olvidaron cómo comer mis padres. Entonces cuando lo hago desde este lugar que a pesar de que yo veo que físicamente están débiles, yo puedo seguir viéndolos como los fuertes porque si tú lo ves, bueno, suponte, yo tengo 40 y mi papá tiene 73, ¿quién es más fuerte en la vida? ¿Quién ha dado más vida? ¿Yo o él? Pues tu papá. Pues mi padre, así se ponga de 90, o sea, y si me voy más atrás y veo a mi abuela que tiene 91 años, ¿quién ha dado más vida? ¿Yo o ella? Así yo tenga hasta que llevarla al baño, no importa. De ella ha venido nietos, primos, o sea, una cantidad de fuerza y de vida que ha pasado. ¿Quién merece esa honra? Ella, aunque esté deteriorada o débil físicamente, nosotros, cuando tenemos esta conciencia, podemos verla como la fuerza. y cuando tú ves a tus ancestros con fuerza y los ves como los grandes, ellos se sienten honrados y agradecidos contigo y la fuerza fluye y entonces te empieza a ir bien en la vida, te empiezan a surgir los negocios, te empiezan a surgir las posibilidades de éxito porque esas fuerzas vienen de allí. Si ustedes ven, Dios nos da la vida, ¿es verdad? Dios nos da ese regalo, pero ¿a través de quién? ¿Quién es la puerta? Nuestros padres. Nuestros padres son esa puerta. Sin ellos, Dios no hubiese podido concretar el que nosotros llegáramos a materializarnos en esta realidad. Entonces, hay que agradecerles porque si no podemos agradecerle a la fuente que Dios usó para traernos al mundo, se dice que hay una falsa espiritualidad allí. Hay una falsa espiritualidad porque no puedo ni agradecer a los que me dieron el mayor regalo que es la vida. ¿Cómo puedo yo decir que estoy conectada con el amor y la fuente? No es congruente. No es congruente. Entonces, bueno, ese es el segundo orden. Y el último nos habla del equilibrio. Y el equilibrio presenta cómo se dan las relaciones y que debe haber siempre equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Ok? El darle entre iguales. Por ejemplo, entre parejas, entre socios, siempre debe haber equilibrio. Cuando llega una señora y me dice, es que yo le di todo a ese hombre y él me dejó. Bueno, señora, por eso lo dejó. Porque se perdió el equilibrio. Porque usted dio todo, pero tal vez no recibió nunca lo que él tenía para dar. Porque somos, a veces, aprendemos a dar pero no a recibir lo que esa persona nos trae. Entonces, la pareja, cuando no está en equilibrio, se va rompiendo. Se va, va creando como rabia entre la pareja. Entonces, cuando logramos mantener los órdenes del amor y saber que debemos honrar, agradecer, en saber que todos pertenecemos y también en mantener ese equilibrio es como que podemos lograr ir mirando con amor todo lo que pasa en la familia. Una cosa muy linda de la sistémica es que nos dice tomar todo como es y a todos como son. Entonces, como que cada quien tiene su, lo veo como si fuese una obra de teatro y cada quien tiene su personaje para que todo fluya de alguna manera, ¿no? Así es, así es, así es, es como eso. Incluso, se habla que amar hasta los difíciles, a los que tienen destinos más difíciles de la familia, a los que no les fue bien, a los que fracasaron, a los que tenían una conciencia diferente, a los que de repente en la familia todos eran abogados y de repente tuve un tío que quiso ser bailarín, entonces nadie le habla a ese tío, entonces es como que más bien amar a esas personas que tuvieron esos destinos difíciles. En estos días hicimos una constelación y una chica tenía acné, mucho acné, y ya se había hecho muchos tratamientos médicos y no lograba sanar ese acné. Entonces hicimos la constelación y apareció como seis generaciones atrás una señora que conecta con el tema de ella, bueno, hicimos la resolución, era una de sus ancestras y tal, ella empieza a averiguar con su mamá qué pasó, qué había atrás y se encontró con que esa ancestra era vendedora de cosméticos de belleza y que eso en esa época pues no era tan bien visto porque las mujeres eran de la casa, por sabes, por todo lo que y entonces como que le caía la familia encima y hubo todo un rollo allí, la excluyeron mucho, hablaba muy mal de la señora y entonces ella dice pues claro, al sanar, mirar, honrar a esa ancestra, ella estaba sanando esa causa sistémica del tema que tenía y empezó a mejorar y así muchas cosas, por ejemplo, ya sabes que para mí el tema del autismo es un tema movilizador por el tema de mi hijo, pero cuando hay autismo en una familia es porque hay un perpetrador y una víctima en donde se pierde la vida de alguien, puede ser hasta seis, siete generaciones atrás y eso no fue visto, no fue honrado y cuando tú haces ese movimiento y honras a las víctimas de tu familia y honras también a los que hacen daño, a los perpetradores que también pertenecen, pues la persona puede mejorar muchísimo, entonces son cosas que están como en dinámicas ocultas detrás de las relaciones y se activan de unas maneras increíbles, un hombre que tiene un negocio y lo estafan y de allí no puede levantar más adelante los negocios y entonces averigua y resulta que su padre a la misma edad tuvo una estafa parecida y perdió todo y de allí no se levantó, entonces todas esas dinámicas las heredamos, se activan en nuestras vidas. Hay una anécdota que yo tengo en esta búsqueda de mis propios ancestros que en la universidad yo fui luchadora social de los derechos de los humanos y todo esto y me decían chispita y en mi familia como cercana, o sea, mis abuelos y eso nadie hacía, o sea, nadie era luchadora así, de los derechos ni hacía política ni nada, pues me fui en mi línea ancestral y encontré a un hombre en la época de la independencia de Colombia que se llamaba José María Carbonell y le decían el chispero. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y le decían el chispero y yo decía ¡Guau! O sea, impresionante. entonces son cosas que están allí en esa historia guardadas porque hasta que uno no empiece a indagar en la historia de la familia es que se empieza como a mover todo eso y aparecen entonces las historias que le dan sentido a lo que tú eres en realidad porque en ese momento yo dije ok, yo estoy haciendo la lucha de mi ancestro y él ya la peleó por mí y él lo matan en ese él es un mártir del proceso de la colonia entonces yo dije bueno, como él ya pagó ya yo no tengo que pagar yo no quiero parar a mártir porque aquí en mi país tú sabes que es muy fácil ¿no? es una línea muy delgada y yo entendí que ese no era el camino que esa era la lucha de él y pude también soltar eso me ayudó a soltar que hay otras maneras de enseñarle a la gente un camino de la inclusión me ayudó también a darme cuenta que ese contra esas personas contra las que yo luchaba pertenecen claro y me están mostrando incluso cosas que yo debo sanar de mi sistema como este ancestro ok y lo que él vivió y al final termina y así es es muy bonito y al final termina sí al final no al final termina es como que agradeciéndole a esa persona que creías que era el malo de la película porque dices gracias a ti pude mirar lo que no había visto y soltar algo que ya no me hacía bien entonces ayuda mucho el conocer y el practicar el conocer a los ancestros y el practicar estos principios de los órdenes del amor porque nos acercan caminos espirituales reales materiales de la tierra porque bueno a veces yo me puedo conectar allá arriba y estoy muy feliz y claro estoy con los ángeles con Dios con los maestros y bueno ahí como no voy a sentir amor estoy llena de amor todo perfecto pero de repente se acabó el periodo de la meditación y vuelves a tu vida real tienes que montar el desayuno los niños no están listos el esposo y entonces en ese momento toda tu tranquilidad y paz espiritual empiezan a a tensionarse y tú no, no la quiero perder no quiero perder todo lo que hice pero llegan momentos que se pierden entonces hay que hay que trabajar en la familia porque ellos son nuestros mayores maestros para poder seguir estando en esos estados y más bien llevar traer esa luz aquí a esta realidad a lo que a cómo se come en el desayuno en el almuerzo y en la cena la paz espiritual cómo se come el amor incondicional bueno lo primero es amando incondicionalmente a mis padres sí a ver aquí te pregunta justo la pregunta de Isabel dice agradecer a los padres aunque ellos no fueron buenos padres ahí está la pregunta perfecta fíjate qué agradecemos de los padres la vida quién te pudo haber dado ese regalo más grande nadie en el planeta te lo puede te lo puede haber dado y recordar como lo he dicho que somos víctimas de víctimas ok entonces nuestros padres los que nos entregaron fue el amor que viajó en mi familia y el amor tal cual como ellos lo recibieron así como lo recibieron así no los pasan entonces si lo recibieron con abusos si lo recibieron con violencia si lo recibieron con escasez así no los van a pasar no quiere decir que sean menos o más porque lo pasan de esta manera simplemente es como viajó en mi sistema y si yo no logro mirarlo honrarlo agradecerlo lo voy a repetir entonces la manera de yo hacerlo diferente de parar esto que se siga repitiendo es lograr romper ese círculo y decir ok yo si los miro con amor yo honro lo que ustedes hicieron y agradezco por esta vida que me dieron pero les pido por favor su bendición para yo poder hacerlo diferente denme su bendición si yo abrazo a mis hijos denme su bendición si yo me quedo con ellos denme su bendición si yo les doy amor y comprendo quienes ellos son si los dejo ser quienes ellos quieren ser entonces todo eso nos permite soltar pero mientras que estemos mis padres fueron malos no me dieron esto no me estamos se dice que estamos desde el niño desde el niño pequeño que todavía pide haciendo berrinche y esperando que le den entonces desde ese lugar perdemos la fuerza y esto al final pues no lo hacemos por nuestros padres resulta que la madre es el dinero o sea representa el dinero y el padre de alguna manera representa el éxito y como te ven desde afuera lo que tú haces lo que tú proyectas entonces cuando tú dices yo no voy a perdonar a mis padres por lo que me han hecho lo que te estás es negando tus posibilidades de conectar con la fuerza directa donde te va a llegar la abundancia el dinero y el éxito entonces el daño es para ti porque ellos ya vivieron su vida ya ellos tienen su historia pero para ti es un gran daño no estar cerca de tus padres y no hablo cerca que tengas que vivir con ellos es en tu corazón o sea entiendo que hay familias que son tóxicas y que tal vez yo no puedo volver a vivir en sus casas o tenerlas cerca pero en mi corazón eso ya debe estar sanado en mi corazón eso debe estar resuelto esta distancia me hace bien mamá papá pero en mi corazón los tengo conmigo ¿por qué? porque somos un 50% papá y un 50% mamá en nuestro ADN y si negamos a uno solo de ellos estamos negando un 50% de lo que somos no yo sí puedo tomar a mi mamá Cristina pero a mi papá no lo quiero ver bueno te estás negando un 50% de lo que tú eres y el negarte esa parte de ti no te vas a poder aceptar tú misma no vas a poder desarrollarte como debes hacerlo porque dentro de lo malo que tú ves dentro de ese ser también heredaste tú muchas cosas buenas ¿ok? entonces sí hay que agradecerles honrarlos así tú creas que no fueron buenos padres hay una historia muy bonita que se dice en la sistémica que es la siguiente hay árboles que crecen en manglares no sé si se entiende cuando yo digo que es un manglar que es como un árbol que crece en medio de una tierra que está en el mar salado esos árboles tienden a llevar la sal a dos o tres ramas del árbol como para filtrar y que el resto del árbol pueda seguir con vida muchas veces estas personas que las vemos como malas en nuestra familia son esas ramas del árbol que chupan la sal de los destinos difíciles para que nosotros podamos ir libres y lo hacen por amor claro no es un amor como el que nos pasan en las tarjéticas de San Valentín de te quiero mucho amiga nunca te olvidaré pero ya después de dos semanas ya ni te llamo es un amor diferente es ese amor que hace que nazcan las flores es ese amor que hace que brote una manzana una naranja es el amor que sostiene la vida que hace que la vida se reproduzca que la vida avance es lo que se llama la fuerza del amor del universo entonces ese amor viene de la fuerza de nuestros padres y de nuestros ancestros que y eso es lo que lo que tomamos cuando los miramos ok ok a ver entonces para hacer un un resumen dice son tres cosas los órdenes del amor en un sistema familiar la pertenencia que quiere decir que tenemos que debemos de aceptar y mirar a todos cada una de las personas que están en el árbol nuestro árbol genealógico aún así al abuelo que dejó a la abuela al tío que hizo tal cosa la mamá que abandonó a fulano este a todos hay que reconocerlos y honrarlos de alguna manera porque pertenecen al mismo árbol y cada quien tiene su papel en esta historia ¿no? luego honrar a los a los mayores la ley de jerarquía honrar a los mayores respetar las jerarquías así si tú eres este si si tu abuela aunque tenga 90 años pues tienes tienes que honrarla aunque ya está hecha una niña y a lo mejor te desespera y no vaya tienes que honrarla y el equilibrio que es mantenerse siempre si si te dan dar lo mismo y como que mantener un equilibrio en el dar y el recibir ¿no? si la única forma que se rompe el equilibrio es con los padres porque lo que te dan los padres nunca se lo puedes pagar ni que le yo digo ni que le pongamos vacenilla de oro a que cuando estén viejitos jamás vamos a poder saldar la deuda de que nos hayan dado regalado la vida la única forma en que medio se compensa es cuando nosotros la pasamos y entonces se la pasamos a nuestros a nuestros hijos la fuerza y como que se va compensando en la familia y para las personas que no tienen hijos es como pasar la fuerza con proyectos que estén al servicio de la vida ok wow es que es un mundo todo esto es muy bonito si es hermoso te pregunta Alicia y si no conoces a tu padre ok en esos casos cuenta con esto que eres el 50% mamá y el 50% papá ya toda la información de tu padre está en ti está en tu ADN tú él vive dentro de ti prácticamente ¿por qué? porque te heredó toda su carga ancestral entonces ya nada más de que él viva dentro de ti tú puedes darle esa frase ¿le podemos dar una frase a Alicia para trabajar a su padre? por supuesto ¿sí? mira Alicia vas a cerrar los ojitos y desde tu corazón abres tu corazón con amor a esa historia y le dices a tu padre ahora te miro tal como eres sin juicio abro mi corazón papá y te doy tu lugar como mi padre y ahora tomo mi lugar como tu hija y de ti lo tomo todo gracias 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 por favor bendíceme si lo hago diferente y sueltas y eso es mirar al padre y lo puede mirar desde su corazón porque su padre está allí ya puedes abrir tus ojitos Alicia y esto se puede hacer cuando es la madre cuando es el abuelo cuando es la tía o alguien que tengas ahí que no conozcas sí y puedes hacerlo por ejemplo con esto que hicimos del cierre de parejas de cierre de ciclos porque cuando quedan esos ciclos abiertos también imposibilitan a que tengamos nuestra nueva pareja entonces puedes hacerlo ves a la persona le agradeces por lo que construyeron juntos le agradeces por el tiempo por las cosas buenas y le dices si en algún momento te sentiste víctima de esa persona le dices no hay víctima no hay perpetrador solo dos personas que estuvieron juntas yo ahora tomo mi 50 tú tuviste tus 50 y bueno te libero y yo me libero también de estos votos de amor que nos hicimos y ahora vamos a aprender a seguir el camino y aprender desde el amor ya no sigamos allí aprendiendo desde el dolor porque hay gente que se deja se divorcia y pasan 10 años 15 años y vienen a costelarse y están más amarrados que cuando estaban casados están más juntos porque es que la rabia también crea vinculaciones espirituales y cuando mencionas lo del 50 50 y 50 me da a pensar los niños que de pronto se divorcian los papás y quedan como que ese 50 y 50 queda como desnivelado dividido yo me quedo con los niños tú ya nunca más los vas a ver me los llevo y qué pasa ahí hay un desequilibrio si en el caso de los niños debemos siempre decirle tú no tienes nada que ver con lo que pasó esto es entre papá y mamá papá y mamá se encarga te liberamos de esta carga y nosotros la llevamos y es liberarlos de lo que esté pasando entre mamá y papá no implicarlos no decirle bueno ahora tú te debes quedar conmigo porque tu papá es esto y tu mamá es lo otro nunca nunca siempre decirle tu papá es el mejor de todos y tu mamá es la mejor de todas porque el daño no es hacia la expareja decirle a un hijo algo malo de un padre o de una madre es herir directamente su alma claro si es delicado a ver te pregunta Adelmira o Luis Adelmira pregunta ¿cómo ayudas a tu árbol si existe alcohólico en él? bueno yo tuve yo tengo ese caso en mi árbol familiar entonces ¿qué hacemos? a ver vamos a hacer un movimiento para los que tenemos alcoholismo en la familia entonces bueno vamos a cerrar los ojitos todos los que quieran hacer el movimiento respiran profundo por el nariz suelta y van a ver a todos los alcohólicos lo van a visualizar y les van a decir ustedes también pertenecen yo les doy su lugar en esta familia y en mi corazón víctimas y perpetradores pertenecen 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 gracias 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 por cargar con este peso por mí bendíganme si yo lo puedo hacer diferente ok respiran profundo suelta y bueno estos son movimientos muy cortitos no es como hacer una constelación completa pero si nos va liberando porque lo que hay que hacer es mirar sin miedo sin juicio con amor con verdadero amor incondicional porque eso es lo que nos dice Dios mira ama a tu prójimo entonces el prójimo no está tan lejos el prójimo es este que tienes al lado claro y empieza por la familia empezamos por la familia porque entonces nos queremos ir a Afganistán para amar al prójimo o a una fundación para amar al prójimo pero en realidad el prójimo es este es tu entorno directo y que más que cosa más linda que poder llevar esa luz a tu propia familia y que podamos hay cosas que son muy difíciles incluso siendo consteladora lo veo porque de repente por personalidad no son no son caracteres reconciliables y entonces hay una mamá que es muy tóxica o un padre muy tóxico y como que vulnera mucho al hijo lo critica y lo lo bombardean entonces me dicen pero ¿y cómo hago en este caso? tú míralo con amor míralo con amor es tu padre es tu madre te dieron la vida y date cuenta que esa persona que te está diciendo todo eso está cargando un peso tan grande para que tú seas libre porque tiene que llevar el peso de estar envenenado de tener todas esas creencias tóxicas en su cabeza para que tú no las cargues entonces a veces hay personas que me dicen es que yo no sé mi mamá tiene una tristeza que no se le quita yo no sé qué hacer no hagas nada acompáñala ella es la grande y no la critiques porque sea así porque si ella cargó esa tristeza por ti lo hizo por amor y lo hizo para que tú ya no la lleves entonces lo que puedes hacer es ser feliz lo que puedes hacer es ser sano lo que puedes hacer es conectarte con la vida y las oportunidades para que tu madre se sienta orgullosa de que tú sí lo lograste aunque ella esté triste aunque ella esté cargando con eso entonces son cosas que bueno parecieran muy fáciles pero no lo son ¿no? lo sabemos porque tenemos familia y sabemos que no son tan sencillas pero ese es el trabajo real de la espiritualidad poder convertir la vida no separar no decir bueno el domingo es el día de Dios no todos los días son los días de Dios todos los días son los días del amor todos los días son los días de la paz todos los días son los días de la inclusión y por donde tengo que empezar es por mi sistema no es fácil hay días que nos salimos del patrón pero si lo sabemos y lo tenemos allí vamos a poder recuperar camino y se va a ir haciendo como menos engorrosa la vida como más ligera cada vez que soltamos una mochilita de esta de juicio bueno ya no voy a enjuiciar a los alcohólicos tampoco a los padres que abandonaron tampoco voy a a enjuiciar a los tristes o a los que fracasaron en los negocios sino que voy viéndolos a todos y todos me van viendo a mí y es como que esa energía de la familia va fluyendo nuevamente y cuando haces estos movimientos estás ayudando siete generaciones atrás y siete hacia adelante ¿qué quiere decir? que si tú te quitas la mochila Roxana ya tu hija no la va a tener que cargar entonces imagínate imagínate qué maravilla y me imagino que de alguna manera también se ve en el sistema aunque las otras personas no lo sepan si tú estás haciendo ese trabajo interno y si tú estás dándoles a cada uno su pertenencia y tú de alguna manera como están todos conectados estamos todos con los hilitos conectados esta información pasa a los demás de una manera inconsciente y se debe de solucionar sí empiezan a resolverse temas en la familia también por ejemplo cuando tú empiezas a hacer tu árbol familiar para buscar tu propia historia a mí me pasó algo que fue una cosa pero sorprendente yo estaba haciendo mi árbol y mi tía que vive en Colombia yo la llamo para que me dé información del árbol y me empieza a darle información y me la está dando mala y yo tenía una tía abuela que ya en ese entonces tenía noventa y tantos años que era la única que quedaba por ese lado y ella ya era como coco la de la película que ya no hablaba era sentada en una sillita en el patio recibiendo la brisa todos los días y cuando ella escuchó que me estaban dando mala información dijo eso no es así la hermana de tu de tu papá de no sé qué y dio toda la información del árbol y cuando terminó pues otra vez en su sillita y ahí otra vez no dijo más nada mi tía se quedó con los ojos abiertos y me dice no lo puedo creer y bueno nos dio toda la información correcta del árbol eso nos pasó en mi familia y pasa con los clientes cuando cuando les digo haga su árbol es que yo no sé nada sobre mi historia empieza a aparecer hay alguien que me dijo yo no sé nada sobre mi papá bueno luego que hizo la el genograma el árbol familiar pues encontró una un documento en los documentos de su mamá donde había el nombre del papá y ahí fue hablar con no sé quién y empezó a aparecer toda la información y me dice mira me siento tan bien ahora de saber quién era mi papá qué hacía aunque no lo conocí ahora con esto siento que tengo algo de él ¿no? es como reencontrarte con una persona que estaba perdida prácticamente y es una persona que hace parte de ti es algo que no podemos sacarnos o sea no no aparecimos aquí mágicamente ¿sabes? venimos de una familia entonces todo lo que mueve a la familia nos mueve a nosotros mira te cuento otra historia mi bisabuelo era jefe de la renta de licores de Barranquilla mi bisabuelo eso él sacó mucha ganancia o sea él ganó dinero de eso ¿qué pasa? que luego de que él gana dinero con eso a él lo matan en el río Magdalena uno de los ríos de Barranquilla porque él estaba llevando un cargamento esa historia quedó allá en la familia pero bueno nadie le dio mayor peso eso bueno ya le pasó al bisabuelo pero yo me di cuenta que en la familia se empezaron a presentar muchos hombres con alcoholismo y las parejas de las mujeres también eran alcohólicas de hecho yo tuve pareja alcohólica antes de mi esposo entonces yo decía pero wow cuando descubrí esa historia por supuesto honré a las víctimas de esa ganancia que obtuvo mi familia a través del licor a través de lo que hizo mi abuelo y honré a los perpetrados tú sabes que alrededor del licor del alcohol se mueven muchas cosas entonces honré a todas esas víctimas las miré ustedes también pertenecen son parte ahora los miro miro lo que pasó a todas esas familias y honró todo eso los miro con amor pues eso terminó ya yo no tuve más parejas alcohólicas ok entonces funciona sí funciona y de repente tú dirías pero yo no quiero saber nada de los alcohólicos porque lo que pasó arruinó la vida de la bisabuela no es todo lo contrario es mirarlo y darte cuenta que es parte de tu historia y que tal vez hasta incluso eso está soy alcohólica porque eso está en mi ADN o sea viajó de mi bisabuelo hasta donde yo estoy y pues también eso se hereda entonces es asumir cosas como como esas o mirar hubo un caso de un señor muy interesante que él estaba preso por una un tema administrativo con unas computadoras y cuando hicimos la constelación el señor tenía ancestros que habían sido esclavos ok y entonces cuando se pudo mirar eso era como que los ancestros dieron gracias y salieron libres a los dos tres meses le dieron libertad entonces perdón porque en las constelaciones tú puedes ver cosas que nos o sea tú como consteladora puedes ver cosas en la persona que va a constelar que la persona que va a constelar no sabe como de sus ante ante antepasados si si se constela grupal el alma de esa persona también lo ve y me ha pasado también que si lo estamos haciendo individual la persona le llega la imagen o la sensación empieza a sentir todo lo que ocurrió allí y son cosas y son cosas que tú dices wow a veces no creemos que algo como esto pueda llegar a viajar tanto pero sí porque es que fueron tus ancestros los que sufrieron la falta de la libertad y eso está en tu ADN y entonces tú también crees que en algún momento puedes perder la libertad por algo y se detona esa historia y te pasa y te ves en problemas porque luego no puedes salir porque todo se enrolla y se pone lento para que se haga justicia entonces cosas que yo he visto pero bellísimas o mujeres que no podían quedar embarazadas y entonces cuando logran tomar a sus madres a sus abuelas y a las historias de esas mujeres porque no estaban conectadas con su línea materna ni con sus mujeres logran tener a sus bebés porque es que de allí viene la fuerza para dar la vida que lindo si son cosas muy bonitas si todos hiciéramos esto wow que maravilla empecemos nosotros y lo puedes llevar a tu como dices tú como decías al principio estoy meditando medito me conecto con Jesús con los seres ascendidos etc pero bueno también puedes estar meditando y conectar con tus ancestros y pedirles y honrarlos y verlos y agradecerles uno por uno papá mamá inclusive a tus hermanos aquel con el que no estás muy de acuerdo aquel la oveja negra de la familia si hubo un asesinato en tu familia si mataron a tal pues a lo mejor también hablar con el asesino digo son cosas fuertes pero son cosas a las que tenemos que ver para enfrentarlas y sanarlas según lo que me estás diciendo claro y si tú ves el maestro Jesús no era que veía solo fácil o sea él miraba a los que tenía los destinos más difíciles y a ellos era que les entregaba más amor entonces no es que es tan descabellado esto de mirar a los difíciles con amor él veía a una persona y además él veía a alguien y podía ver su sombra también igualito los amaba a todos por igual entonces sí y podemos hacer esas visualizaciones yo las hago en un momento recuerdo que hace poco mis guías me dijeron debes hacer un agradecimiento a todos tus maestros desde desde el primer maestro que tuviste y entonces yo dije y eso bueno debes agradecer yo después dije bueno lo voy a hacer y empecé a agradecer a todos los que me habían enseñado a mis maestros de la escuela del liceo de la universidad luego mis maestros en la parte espiritual y cuando terminé me sentí como como si algo de ellos también pasara hacia mí como un agradecimiento haberlos honrado siempre y ahora yo digo imagínense ya ustedes pasados de plano allá arriba en el cielo ya ya no están aquí en la tierra y está su bisnieto aquí en la tierra y su bisnieto se acuerda de ustedes y dice ay qué bonita mi bisabuela que tenía un programa que le daba información a las personas y te doy las gracias por ese trabajo que hiciste y por la fuerza que me pasaste y o sea imagínense cómo puede sentirse un ancestro reconocido por un posterior por supuesto que es algo muy diferente claro es algo muy diferente a ser ignorado no wow qué interesante qué belleza pues me encantaría que hiciéramos otro programa sobre esto Cristina pero te voy a leer un poquito lo que está porque hay mucha participación por ejemplo Ángela te pregunta mi padre es tímido para hablar yo también y ahora mi hija también ella llora cuando debe exponer por qué pasa eso bueno hay que mirarlo y abrirlo en el campo pero puede ser que alguien en la familia haya vivido una experiencia donde al hablar en público pasó algo muy fuerte y eso queda grabado como lo dije en el ADN y va viajando como un peligro esto es como cuando hay como cuando hay animalitos suponte que hay hay unos venaditos y los venaditos van a un río y resulta que el río o uno de los venaditos se va a tomar el agua y se lo come el cocodrilo entonces ya toda la manada hasta los que vienen después nacen después no van a ir a ese río porque esa información viaja a través de toda la manada de que es un sitio peligroso para el venadito y para ir a tomar agua entonces necesariamente el animal no tiene que vivir la experiencia para saber que eso es peligroso si eso pasa en los animales imagínense los seres humanos entonces algún evento ocurrió tal vez para el padre o más atrás del padre donde hablar en público fue algo que generó un problema muy grande y eso entonces empieza a viajar como una alerta no vayan a hablar en público porque pasa el caso de que hay personas que mueren de amor entonces luego en la familia es peligroso enamorarse entonces tú ves que son esos externos solteros o solteras que no se comprometen que cuando ven que la cosa se pone seria se zafan terminan antes de casarse así ¿por qué? porque enamorarse es un peligro me puede matar el amor entonces es un mensaje que viaja y yo lo voy repitiendo de forma inconsciente sí a ver pregunta Cristina ¿cómo lograr trabajar con mi hija para que viva en amor y agradecimiento y se abra a recibir amor? bueno lo primero que esto es una reflexión que tengo de esta semana menos mal que ella que Delia nos está diciendo porque me ha venido muchas personas Roxana queriendo trabajar a los hijos esta semana pero muchísimas quiero que mi hijo esto quiero que mi hijo este se abra el amor o quiero que mi hijo deje las drogas o mi hijo está pasando por una depresión ¿qué puedo hacer? y bueno esto es una algo que le voy a le voy a comentar a los padres y que es aprendizaje porque ya yo lo pasé también ¿no? como padres nos toca acompañarlos acompañarlos a vivir todas las pruebas que ellos decidieron venir a vivir a esta experiencia pero nosotros no podemos evitarles muchas cosas a nuestros hijos ni podemos meter lecciones en sus cabezas de forma mágica porque no va a pasar a veces les hablamos y nos atiende pero si nosotros ya le hablamos y el hijo no atiende y sigue en una postura o en algo que nosotros consideramos que es errado que le hace daño tenemos simplemente que estar ahí con amor ¿verdad? para cuando ellos necesiten esa ayuda ese apoyo o algún consejo pues estar allí pero no podemos cambiar a nuestros hijos a nuestra voluntad porque ellos tienen su vida su experiencia y nos corresponde acompañarlos para eso estamos con ellos lo que sí les digo es hagan mucha oración porque la fe se transforma hasta en un campo de protección hacia sus hijos yo he visto personas que tienen un campito blanco alrededor y yo lo tuve durante muchísimo tiempo porque mi abuela hacía mucha oración mi abuela era testigo de Jehová y ella oraba muchísimo y ese campo era la oración y me protegía muchísimo entonces siempre mantengan oración por sus hijos mantengan la fe manténganse ustedes centrados porque eso es lo que va a ayudarlo a poder darle la mano a su hijo cuando lo necesite cuando en realidad ya diga ok papá ahora sí aquí estoy ya no aguanto más ayúdame sácame de aquí ayúdame a salir de aquí y ese será un momento en que tengamos que entrar pero de lo contrario solo podemos estar allí para acompañarlos para acompañarlos en el proceso excelente ¿cómo liberarnos de un abusador en la familia? te pregunta Ana ok Ana lo primero es mirar a todos los que fueron abusados y a los abusadores que generalmente como ya lo dije son víctimas de víctimas las personas que se convierten en abusadores y esto se sabe también porque eso yo lo sé también porque soy trabajadora social generalmente fueron abusados también porque lo aprendieron de otra persona entonces es darnos cuenta que este abusador también fue vulnerado en algún momento fue una víctima de otra persona y que aprendió aprendió esto y que está dañado o tiene una herida grande en su corazón que hace que abuse de otras personas entonces miramos igual a todos los ancestros hacia atrás y nos imaginamos a todas las personas que fueron abusadas a todos los que han sido perpetradores o abusadores les decimos todos pertenecen por igual tanto los abusados como los abusadores ahora los miro les doy su lugar que es la pertenencia ok y los veo en mi corazón y en paz entonces ya no los ya no los miro con juicio y luego les pido les pido a ellos que me permitan hacerlo diferente y es ahí donde yo empiezo a construir un camino diferente se le puede pedir también dejar esa carga del abuso con los con los que les pasó con los que lo vivieron y decirles ya yo no debo cargar con esto ya lo puedo dejar con ustedes porque ustedes son los grandes y yo puedo ir más ligera claro en temas como el abuso yo siempre sugiero o temas muy fuertes como el abuso que lo hagan con un constelador porque se pueden abrir procesos emocionales muy fuertes y van a necesitar una persona allí que tenga las herramientas para poder apoyarlo digamos que hay cosas que son como más fáciles como mirar a todos los ancestros darles lugar a los abuelos a las abuelas al que no conocimos hay cosas que son que los podemos hacer todos y va a abrir procesos emocionales pero los vamos a poder gestionar ¿no? pero cuando hay temas muy fuertes yo sugiero que siempre tengamos un terapeuta allí que nos apoye porque se puede abrir procesos emocionales allí bien intensos y necesitamos alguien que tenga el conocimiento para ayudarnos claro mira Luis te pregunta las constelaciones familiares lo hace a distancia gracias ¿se pueden hacer a distancia? se pueden hacer a distancia sí se puede ¿tú las haces a distancia? ¿tú las haces a distancia? sí 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 de hecho no sé si lo puedo decir pero tengo como un curso próximo que voy a hacer trabajo puro trabajo personal para sanar a familia todo ancestros por supuesto ¿cuándo empieza esto? no recuerdo la fecha pero se tienen que meter ahí en la cuenta pero sí les digo porque yo tenía uno que era como para formarse pero me di cuenta que la gente lo que está buscando es trabajar su tema y ya no quiere cargar más con lo de los ancestros entonces la gente viene y me dice ¿cómo hago para liberarme de esto? ¿cómo hago para soltar esto? entonces yo dije bueno voy a crear algo un curso que sea para que las personas trabajen todos los temas más sobresalientes del tema de constelación que son excluidos papá, mamá dinero, salud los no nacidos los hermanos tomar el lugar la salud que es un tema son las constelaciones y entonces allí ayudarles a hacer ejercicios y cómo mirarlo para ir soltando ¿no? entonces voy a dar ese curso entonces ahorita en mayo no tengo la fecha específica pero si entran en la cuenta pues lo van a conseguir allí en la cuenta muy bien muy bien entonces instagram arroba brújula interna si se pueden comunicar contigo exacto sí y hacemos el movimiento antes de partir de cerrar tenemos el tiempo sí claro por supuesto sí ok hay más preguntas todavía Roxana para no dejar a las personas sin responder y disculpa había un par de preguntas pero ya las contestaste Carlitos las contestó Cristina antes de que entraras y luego había otra por acá también que preguntaban de los padres y los hijos aquí así también ya la las dos preguntas que hay ya se contestaron así que revisen el video porque creo que esas personas llegaron después ok entonces vamos a hacer el movimiento entonces el día de hoy vamos a hacer movimiento para tomar la fuerza de los ancestros ok entonces los invito a todos a cerrar los ojitos van a colocar sus pies bien plantados al piso eso quiere decir que el talón no va a estar levantadito sino que va a estar todo el pie pegadito al piso a la planta del pie respiran profundo por la nariz exhalan nuevamente exhalan última exhalan muy bien y vamos a mirar que vamos a visualizar que enfrente está nuestro padre del lado derecho y nuestra madre del lado izquierdo vamos a pedirle a Dios padre todopoderoso y a la madre la fuente divina y a sus ancestros que nos den este permiso para que puedan mirar a sus ancestros y tomarlos desde su corazón gracias 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 padre madre hecho está hecho está hecho está muy bien van a mirar ahora visualizando que su padre está del enfrente del lado derecho y su mamá enfrente del lado izquierdo conectan con la mirada de papá y le dicen gracias papá por la vida ahora te doy tu lugar como mi padre y yo tomo mi lugar como tu hijo o hija ahora miras a mamá conectas con su mirada gracias mamá por la vida es el mejor regalo que me han dado te tomo en mi corazón y tomo mi lugar como tu hija ustedes son los grandes y yo soy la pequeña o el pequeño y dentro de la visualización hagan una pequeña reverencia bajando la cabeza a sus padres y sintiendo esa honra hacia ellos profunda desde su corazón sin juicio y les dicen a ellos sí 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 a su historia tal como fue sí a la historia tal cual como me la pasaron gracias 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 ahora dejo con ustedes las cargas que no me corresponden llevar me libero me libero me libero me libero nada que hacer papá y mamá se ocupan ahora miran hacia atrás de sus padres y miran a todos sus ancestros y les dicen gracias 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 sí 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 por favor por favor por favor les dicen bendíganme si lo hago un poco diferente ahora lo tomo todo de ustedes gracias respiran profundo nuevamente sueltan por la boca y abren sus ojitos ay qué bonito qué bonito se siente ¿verdad? sí precioso se siente el amor en el corazón totalmente y esto nos libera y nuestra vida empieza a fluir de una manera más más liberadora mejor sí se siente se siente cuando uno dice estas frases como como que soltaste algo en la espalda o en el pecho como que algo salió y y es eso es ese reconocimiento y esa honra que diste tuvo su 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 recompensa ¿no? de que ahora vas más ligero vas más sientes paz es la palabra sientes paz paz Cristina infinitas gracias como siempre un programa precioso siempre nos dejas el alma feliz contenta en paz nos haces mucho bien siempre nos haces gracias gracias quiero que vengas otra vez así que planeamos hacer otra una segunda parte de esto porque es una segunda tercera que nos dejen o que te dejen en comentario qué tema les gustaría que viéramos en este tema de los órdenes del amor si la salud si el dinero si los padres qué tema les gustaría y se los podemos traer con mucho cariño claro es que hay muchas cosas a mí me sale la duda de qué pasa cuando una madre cuando una abuela cría a los a los nietos en vez de las los padres cosas así pero bueno ya vamos a dejarlo para otro para otro momento gracias a todos los que han estado gracias a todos gracias y hasta muy pronto acuérdense instagram arroba brújula interna para que sigan a cristina abrazo y hasta pronto mañana mañana hay programa bye te agradecen todos